Tú eres el todo Tú sabes cambiar nuestras mentes Y sabes establecer en nosotros lo que tú quieres En el nombre de Jesús Gracias Señor Puede tributarle a Dios un gran aplauso hoy ¿Está listo para esto hoy? Quiero darle la gracia al Señor por este tiempo Y que usted se prepare para ser puesto donde usted está Donde usted se ve Porque cuando acostumbre a verse Donde usted se ve Es probable que usted no pueda percibir Donde Dios lo tiene Y hoy yo quiero hablar con personas Que no se están viendo donde están Sino que están conscientes que están Donde Dios dice que están Y si hay alguien cerca de usted Dile yo te veo Aunque tú no te ves Así que tome su Biblia por favor Y lea este texto conmigo En el nombre del Señor Hebreo capítulo Hebreo capítulo 1 Verso 2 En estos últimos días Nos ha hablado por su Hijo A quien constituyó Heredero de todas las cosas Por medio de quien Hizo también El universo Hay una Una Unos contextos y unas frases Que deben ser tomado en cuenta Aquí No Por el hecho de nosotros leerlo Sino de la forma como sucede Y por eso hoy yo quiero hablarle Sobre constitución No, no No es No es solamente un movimiento Sino es un esquema total Así que toma tus notas Porque no vale de nada Que estemos en un congreso Y luego cuando usted llega No tiene nada No es un movimiento Es una manifestación estructurada Que forma y establece cambio Los fundamentos que establecen Y trastornan cambio No son movimientos Que simplemente se manifiestan Son movimientos que establecen Una estructura de pensamiento Que cambia la estructura de condición Y por eso es que Dios Se está levantando Un movimiento diferente No es solamente algo que pasó Sino es algo que Dios pone Que puede pasar Que puede cambiar lo que pasa Y que puede establecer lo que viene Alguien debió tomar esa palabra Por favor Y en eso consiste una constitución Lo que habla aquí el apóstol En el capítulo 1 verso 2 Hablando sobre Jesús La Biblia dice que Él fue constituido Y uno de los conceptos Que aparecen en los textos originales Aunque en las traducciones tradicionales Quisieron poner la palabra fue puesto Pero algo que se pone se puede quitar De manera que en la traducción original No aparece la palabra puesto Sino aparece la palabra constituido Y desde esa perspectiva debe saber Que una constitución No es una regla Que uno lo puso Que es impartidario Sino que es una condición Que fue puesta Como regla de vivencia En un sistema Y en una nación Alguien debió tomar esa palabra Es decir que cuando Dios Constituye algo Es porque ha establecido Algo que no puede ser cambiado En el aspecto de que no puede ser cambiado Es que Dios está diciendo Yo esto lo pongo Yo esto lo establezco Y solamente lo pueden cambiar Aquellos que son partícipes De esa constitución ¿Quiénes pueden cambiar Una constitución? Uno Cuatro tipos de personas Pueden cambiar una constitución Uno Una constitución puede ser cambiada Por el acuerdo común De ambos grupos Y eso estamos hablando De una constitución En una nación Dos Una constitución puede ser cambiada No solamente En el acuerdo De ambos grupos Sino puede ser cambiada En el sentido Cuando Los encuentros De regla Sean contrario A la vivencia Y a la permanencia De la ciudad Tres Puede ser cambiada Esa constitución Cuando Los directivos Creen Que debe hacerse Un reenganche Una readaptación Y cuatro Puede ser cambiado Cuando Su posición De efectividad Para el tiempo Ya frustró Ahora Eso es una constitución Normal Lo cierto es Que cuando tú estudias Lo que es la constitución Del cielo Cuando tú estudias Lo que es la constitución De Dios Te das cuenta Que hay cosas Que nosotros Hacemos Que no son parte De la constitución Del cielo Y como no son parte De la constitución Del cielo Nosotros queremos Readaptar Las reglas De la constitución De la tierra En la constitución Del cielo Siendo entonces así Que la palabra De Dios dice Que hay personas Que fueron Constituidos Dice la Biblia Que Jesús Fue constituido Y si él fue Constituido Estamos diciendo Que quien lo Constituyó Es el único Que puede Decir Que puede ser Destituido Yo quiero Que alguien Este aquí Por favor Pero tú Tú no Tú no Tienes que Buscar Ahora Acuerdo De los Hombres Porque si tú Estás buscando Acuerdo De los Hombres Tú estás Creyendo Que los Hombres Te constituyeron Pero como Quien te Constituyó Como quien Te Constituyó No necesita Que la gente Le digan Que si O aprobación Del cielo Por eso Es que yo No necesito Que la gente Me abran Puertas Yo no necesito Que usted Me quiera O no Me quiere Si usted Me quiere Estoy Constituido Si usted Me quiere Estoy Constituido Y si no Me quiere También Estoy Constituido Ahora Efesios Efesios Capítulo Cuatro Revela Que ahora El Padre Constituye Jesús Está aquí Conmigo El Padre Constituye Jesús Si el Padre Lo Constituyó Quien puede Refutarle Al Padre Quien puede Decirle Al Padre No está Constituido Porque para Cambiar una Constitución Levante la mano Derecha Por favor Estoy Estableciendo Ciertos Principios Aquí Para establecer Una Constitución Se necesita Que quien Lo Constituyó O la Mayor Autoridad Que puede Romper La Constitución Establezca Una nueva Regla Quien puede Romper Las reglas De la Constitución Del Padre Si nadie Puede romper Las reglas De la Constitución Del Padre Entonces Ahora El Hijo Llega Y el Hijo Dice Yo Yo voy A establecer Y voy A constituir Algunas Personas Yo voy A constituir Gente Y voy A levantar Gente Que no son No son Tan fácil De mover Son Gente Que son Imparables Voy A constituir Gente Que tienen Una Autoridad Voy Voy A constituir Gente Que tienen Poder Voy A constituir Gente Que van A hacer Cambio Por eso Es Que cuando Dios Te constituye Tú no Tienes Que esperar Que las Cosas Suceden Tú solamente Debes Declarar Y ellas Suceden Por favor Alguien Está Aquí Hoy Al Que Está Al Lado Tuyo Levanta El Dedo El Dedo Profético Dile Prepárate Oh My God Voy A coger Solamente Unos Minutos Hoy Porque Quiero Dejar Un Fundamento Para Lo Que va A Pasar Sobre Ti Mañana Para Lo Que va A Pasar Sobre Ti Los Próximos Cinco Años Lo Que va A Pasar Sobre Ti Los Próximos Dos Meses Porque Lo Que Dios Establece No Puede Ser Cambiado Dije No Puede Ser Cambiado Y Jesucristo Viene Por favor Tome Su Asiento Y Jesucristo Viene Ahora Y Dice Yo Voy A Levantar Gente Y Lo Voy A Constituir Y Voy A Constituir Y Dice Y Dice La Biblia Y Constituyó No Dice No Dice Puso Y Si Él Lo Hubiese Pero En la Constitución Del Cielo En la Constitución Del Cielo Él Dijo Voy A Constituir Siga Siga Voy A Constituir De Manera Que En Esa Constitución Dios Comenzó A Poner Su Nombre Dijo Voy A Levantar Gente Que Aunque Aunque Los Hombres No Los Miren Yo Los Constituyo Aunque Las Personas No Lo Acepten Yo Los Constituyo Voy A Constituir Voy A Levantar Una Constitución Desde El Cielo Y La Voy A Establecer En La Tierra Ahí Es Donde Tú Te das Cuenta Que Las Cosas Que Están En Contra Del Hombre La Mujer Que Está Constituido No Puedes Detenerlo Ahí Es Donde Tú Dices Verdaderamente Es Imparable No Porque Es Ungido Sino Porque Está Constituido Porque Hay Gente Ungida Que Hay Gente Ungida Que Pueden Ser Detenidos Pero Tú No Puedes Detener Una Constitución Porque Porque La Primera Palabra Que Aparece Para Constituir Levanta Tu Mano Por Favor Es Una Palabra Que Se Llama Cater Temi Y Cater Temi Lo Que Significa El Que Dios Puso No Por Los Hombres Dios No Te Puso Por Lo Que La Gente Piensa De Ti Dios No Te Puso Por Lo Que Tu Mismo Piensa De Ti Dios No Te Puso Por Lo Que La Gente Consideran Que Tu Debe Dar Yo Quiero Que Tu Sepas Que Si Tu Quieres Dios Te Puso Si No Quieres Dios Te Puso Si Dios Te Llamó Nadie Puede Romper Lo Que Dios Hizo Sobre Ti El Diablo Va Tener Que A La Buena O A La Mala El Va Tener Que Recibirte Hay Alguien Que Dios Le Está Diciendo Dios Te Cater Teme Dios Te Puso Por Favor Dígale Alguien Dios Te Puso Lo Más Difícil En La Vida Es Alguien Que Tenga Poder Y No Sepa Lo Que Tiene Lo Más Difícil En La Vida Es Alguien Que Tenga Un Designio De Dios Y No Sepa Donde Está Puesto Lo Más Difícil En La Vida Es Cuando Tú Anhelas Lo Que Ya Tiene Porque Cuando Tú Anhelas Lo Que Ya Tiene Eso Se Llama De Facia Hay Gente Que Están Viviendo En De Facia Pero Yo Aprendí Que Si Fui Constituido Con Dios Lo Único Que Yo Tengo Es Que Seguir Oyendo A Dios Alguien Está Aquí Por Favor Hoy Por Por Favor Por Favor Por Por Esta Constitución Es Lo Que Te Ayuda A Poder Llegar No En Lo Que Tú Quieres La Constitución Te Enseña Que Fue Pues Fue Fue Puesta Y Fuiste Escogido Para Ella No Por Gustos Personales Los Gustos Personales Es Lo Que Está Destruyendo La Gente Es Lo Que Está Destruyendo El Mundo Es Lo Que Está Destruyendo Los Ministerios Me Gustaría Alcanzar Tal Cosa Bueno Si Te Gusta Entonces Está Fuera De La Constitución Me Gustaría Me Gustaría Ver Esto Pero Bueno Está Fuera La Constitución Viene Con Una Regla La Constitución Viene Con Su Sistema Con Su Esquema Con Su Analogía Con Su Vivencia Con Su Tipología De Persona Con Su Establecimiento De Tiempo Porque Esta No Es Está Dentro De La Constitución De Yo Quisiera Hablar Con Alguien Por Favor Aquí Hoy Y Como Es Una Constitución Que Fue Puesta En El Tiempo De Dios En Esta Constitución Todo Todo Lo Lo Que Va Pasar Que Tú Quieres Ver Antes De Tu Querer Lo Ya Está Puesto Yo Quisiera Que Alguien Este Aquí Por Favor Dile A Alguien Hay Cosas Que Tú No Ves Que Ya Están Constituidos Dilo 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 De Manera Que Cater Temi Cuando Dios Establece Una Constitución Dios No Viene A Preguntar Tú Lo Acepta Lo Quiere El Problema De La Mayor De Personas Es Que Tomamos Como Cliché Nuestro Tomamos Como Cliché Nuestro Acontecimiento Vivencial Y A Dios No Le Importa Eso A Dios Usted No Lo Va A No Lo Va A Deprimir Con Lo Que Usted Le Pasó Dios No Sufre De Depresión Que Sufra De Depresión El Diablo Pero Dios No Sufre De Depresión Tú Tienes Que Saber Que Él Te Constituyó Y Como Él Te Constituyó Él Está Esperando Que Tú Actúes No Conforme A Lo Que Tú Quieres Sino Para Lo Que Tú Fuiste Constituido Desde Esa Perspectiva Estaríamos Diciendo Que La Constitución De Dios Es Lo Que Hace Posible Que Un Liderazgo Un Ministerio Puede Estar De Pie Con Los Tiempos Con Las Dificultades Y Nunca Caiga No Porque Es Ungido Sino Porque Es Constituido Por Favor Alguien Debió Tomar Esa Palabra Desde Esta Perspectiva Estamos Diciendo Que Con El Tiempo La Constitución Es Lo Que Hace El Poder La Autoridad De La Unción Hay Mucha Gente Que Son Ungida Hay Gente Que Son Ungida Pero No Son Constituidos Por Dios Por Eso Es Que Cuando Tú No Eres Constituido Esto Es Tú No Eres Constituido Tú Puedes Caminar En Cualquier Ambiente Hoy Se Puede Ver Algo Mañana Se Puede Ver Algo Pero Lo Que Va A Decir Que Tú Vas A Ser Perdurable Con Los Años Lo Que Va A Decir Que Tú Vas Tener Descendencia Herencia Y Transformación Posicional Es La Constitución Que Fue Puesta Sobre Ti Hay Alguien Que Dios Le Está Diciendo Yo Soy El Que Te Voy A Constituir Si Yo Te Constituyo Nadie Te Constituyó Si Si Diablo Se Levanta Será Quitado Si El Demonio Se Levanta Será Quitado Si El Amigo Se Levanta Será Quitado Si El Enemigo Se Levanta Será Quitado Porque Fuiste Constituido Por Dios Alguien Que Te Cerca Dale Un Abrazo Dile Fue Dios Que Te Constituyó Jesús Dice Yo Voy A Constituir Gente Siéntense Dentro De Un Rato Lo Dejo Ahí Yo Voy A Constituir Gente Que Quiero Que Anote Porque Si Si La Constitución La Base La Constitución Son Los Principios Que Cambian Todo Son Los Principios Que Restauran Y Es Lo Que Ayuda A Que Algo Sea Perdurable Hay Una Serie De Ideas Ideas Nefastas Que Han Destruido Y Han Hecho Mucho Mal En Aquellos Que Adolecen De La Habilidad De Pensar Y Analizar Y Estas Ideas Una De Ellas Es El Sincretismo El Sincretismo Ha Entrado Dentro De Si usted Quiere Lo Dejamos Ahí Sigo Ha Entrado Dentro De El Ambiente Religioso Para Para Que La Gente Puedan Ser Y No Ser Para Que Las Personas Puedan Estar Y No Estar El Sincretismo Ha Llevado A Que La Gente Sean Hoy Lo Que Mañana No Serán Y Lo Que Pasado No Tendrán Idea De Lo Que Fueron Y Como El Sincretismo Es Lo Que Ha Provocado Los Cambios De Las Generaciones Los Cambios Ambientales Hay Alguien Que Hoy Cree En El Plátano Mañana Cree En El Mono Pasado Mañana Cree En El Espectáculo Luego Cree En Los Profetas Luego Cree En Mahoma Porque Hay Gente Que Tienen Un Sincretismo De Concepto En La Cabeza Y Como Tienen Un Sincretismo De Concepto No Pueden Unificar Lo Que Dicen Lo Que Piensan Y Lo Que Hacen Sin Embalgo Hoy Yo Vengo A Hablarle A Personas Que Tienen Un Concepto Bien Establecido Precisamente Por eso Es Que Viene La Constitución Para Que La Constitución Establezca Que Dentro De Los Nadie Pueda Decir Lo Que Quiere Decir Sino Que Sepa Que Lo Que Va Decir Ya Establecido Que Lo Que Tenemos Que Aceptar Nadie Dijo Amén Y Ahí Es Donde Yo Me Encuentro Con Personas Con Personas Que Se Detuvieron En Un Aspecto Se Detuvieron Porque Ellos Dijeron Es Que Ellos No Me Aceptan Porque Tú No Depende De Que El Pastor Te Acepte Tú No Depende De Que Amaury Me Acepte Porque Antes De Amaury Venir Ya Yo Estaba Antes Antes De Yo Venir Ya Él Estaba Porque Tú No Estabas Cuando Naciste Tú Estabas Cuando Dios Pensó Que Y Yo Quiero Hablar Con Alguien Hoy Porque Hay Una Mujer Que Tiene Una Autoridad Pero Está Encontrando Fuerza Contraria Y Tú No Estás Encontrando Fuerza Contraria Por Favor Se Inteligente Se Sabio Tú No Estás Encontrando Fuerza Contraria Por Lo Que Tú Crees Que Tú Estás Haciendo Porque Lo Que Tú Estás Haciendo No Es Lo Que Está Provocando Lo Que Tú Eres Tú Estás Encontrando Fuerza Contraria Porque Hay Alguien Que Desde El Cielo Lanzó Tu Nombre A La Tierra Y Cuando Lanzó Tu Nombre A La Tierra Todo El Mundo Se Ha Dado Cuenta Que Hay Algo Que Tú Tienes Todo El Mundo Entendido Que Dios Puso Sobre Ti Algo Hay Gente Que Están Diciendo Yo Quisiera Que Se Muera Pero Quiero Que Tú Entiendas Algo Cater Timmy Lo Que Estás Diciendo Que Tú No Te Puedes Ir Hasta Que No Se Terminado Todo Lo Que Dios Escribió Por Favor Alguien Está Liso Hoy Alguien Que Te Acerca Dile Nadie Te Va A Sacar Por Favor Por Favor Por Favor La Segunda Palabra El Segundo Pensamiento Que Está En El Aire Y Que Todavía Alguno Es Es Algo Terrible Porque Yo Quisiera Que Las Personas Entiendan Lo Que Es Estar Constituido Y Estar Constituido Es Algo Más Que Usted Hacer Una Simple Oración Porque Tú Puedes Orar Hoy Cinco Hora Y No Estar Constituido Tú Puedes Durar Veinte Días Y No Estar Constituido Te Voy A Decir Algo Y Se Llama No Solamente El Sincretismo Sino El Otro Nivel De Pensamiento Que No Entendido Lo Que Es La Constitución Es La Teoría De La De Dilusión La Teoría De La Dilusión Es Un Concepto Bastante Complejo Pero Muy Implícito Y Solamente Aquellos Que Entienden Lo Que Es El Esquema De La Constitución Física Son Los Que Podrán Caminar En Este Ambiente Porque Si No Comprende Esto El Enemigo Te Va Empujar Y Cuando Abra Los Ojos Ya Está En El Medio La Teoría De La Dilusión Es Cómo El Enemigo Ha Disluido Es Cómo Cómo El Enemigo Puede Disluir A Su Contrincante Sin Pelear Con Él Y Es Donde La Gente No Sabe Él Te Comienza A Disluir Y La Teoría De La Dislución Tiene Seis Esquemas Uno Dice Esta Teoría Que La Mejor Manera De Disluir A Alguien Es Despegarlo De Sus Iguales Lo Que Está Diciendo Con Esto Que Cuando Cuando Tú Eres Un Salmista De Brochandara Basota Esa Teoría Dice Si Tú Quieres Desconectarlo De Los Salmistas Si Tú Quieres Que Él Suelte Los Salmos Si Tú Quieres Hijo Desde Que Te Vi Hace Un Rato El Pastorado Te Sigue Aunque Quiera Que No El Pastorado Te Persigue Va A Ser Pastor Y Va A Ministrar La Palabra Del Rey De Reyes Porque Hace Unos Días Ponte De Pie Corre Ponte De Pie Corre Hace Unos Días Hace Unos Días Estabas Orando Y Cuando Oraba Al Señor Le Dijiste Padre Que Eso Es Lo Que Tú Quieres Te Estoy Dando Respuesta Escuche Lo Que Oraste Te Estoy Dando Respuesta Le Dijiste Que Es Lo Que Quiere Te Acuerda De Eso Y Cuando Estaba Orando Le Dijiste Señor Que Es Lo Que Yo Voy A Hacer Porque A veces Te Pregunta Yo Voy A Estar En El Piano Siempre Se Lo Dicho El Señor Más De Cinco Veces Y Dios Te Dice Yo Te Tengo En El Piano Pero Te Un Como Pastor Le Ros Alguien Está Listo Por Favor Adorar A Dios Aquí Hoy Hoy En El Nombre De Jesús Prepárate Que Una Generación Que Tu Padre Y Tu Madre No Vio Tú La Va A ver Una Gloria Que Ellos No Conocieron Tú La Conocer ¿Por Qué? Porque Cuando Estaba En Aquella Habitación Cuando Estaba Solo Que Le Preguntaste El Espíritu Y Dios Te Dice Yo Te Escuché Yo Lo Hablado Con Tu Amada Y Hoy Te Declaro En El Nombre De Jesús Préstame Tu Traje Préstame Tu Traje En El Nombre De Jesús De Lo Que Te Doy Fuego De Dios Alguien Tiene Que Saber Que Cuando Dios Te Constituye No Importa Que La Gente Te Vean Pequeño Que La Gente Te Vean Grande Alguien Tiene Que Entender Que Hay Un Movimiento Del Cielo Y Cuando Dios Se Mueve Todo Tiene Que Ser Alguien Adore A Dios Por Favor En Este Lugar Déjelo Ahí Toma Fuiste Constituido Y la Desilusión El primer Aspecto Es de Pegarte De Tus Iguales La Segunda Aspecto De La Dilusión No Es Ahora Despegarte Es Hacerte Creer Que Ya Llegaste El Tercer Aspecto De Esto Es Perder La Sensibilidad Porque Esta Teoría Lo que Busca Es Desconectarte Del Eterno Y Ya La Gente No Saluda No Saludan A Nadie No Hablan Con Nadie Porque Ya Está Muy Grande Y Dios Ellos No Saben Que La Teoría Se Está Manifestando En ellos Lo Están Disluyendo Pero No Se Ha Dado Cuenta Te Están Despegando Pero No Se Ha Dado Cuenta Cuarto La Cuarta Cosa Que Tienen Que Saber Yo No Se Si Hay Alguien Que Están Aquí Hoy La Cuarta Cosa Que Tienen Que Saber Es Que Esta Teoría Ahora No Solamente Quiere Hacerte Creer Que Llegaste Si No También Te Quiere Hacerte Creer Que Tú Eres Tú Eres Que Tú Eres El Que Llama La Atención Quinto Esta Esta Teoría Quiere Hacerte Que Los Demás Esto Al Que Está Al Lado Tuyo Por favor Quiere Hacerte Creer Que Sin Ti Las Cosas No Se Da Bien La Idea Es Que Esa Teoría Lo Que Tiene Como Intención Es Disluir Las Cosas Y Disluir Hay Gente Que Ya Comenzaron El Proceso Hay Gente Que Ya Lo Están Disluyendo Ellos No Se Han Dado Cuenta Pero Lo Que Conocemos El Sincretismo Y Cómo Funciona Nos Damos Cuenta Que Están Siendo Disluidos Por Eso Es Que Tú Crees Que La Gente No Te Quieren No Es Que No Te Quieren Es Que Tú Te Crees Muy Grande Y Tú Crees Que Tienen Que Ir Donde Ti Pero hay Alguien Hoy Y Por eso Es Que Viene Un Tiempo Diferente Viene Un Tiempo Diferente Porque Esa Teoría Por Favor Dile Alguien Dile Estoy Constituido Dilo Dilo Dile Estoy El Tercer Pensamiento Que Está Peleando Por Favor Siéntense Ya Ya No Le Voy A Decir Más Sigo El Tercer El Tercer Nivel De Pensamiento Ahora No Tiene Que Ver Con Sincretismo Con Dislusión Si No Tiene Que Ver Con Cesacionismo El Cesacionismo Es Uno De Los Mecanismos Que Ha Utilizado Los Niveles De Pensamiento Y De Habilidad Para Hacer Entender Algo Que Realmente Existe Pero Ellos Buscan Las Ideas De Cómo Decir Que Algo No Existe Cuando Realmente Está Es Como Cuando Algo Está Hecho Pero Tú Quieres Buscar Ideas De Hacer Querer Que No Está Hecho Cuando Está Terminado Y El Cesacionismo Lo Que Está Diciendo Esto Cesó Esto Cesó En Los Milagros Cesaron La Manifestación Cesaron Los Prodigios Cesaron Porque El Cesacionismo Es Un Esquema Que El Enemigo Lo Ha Levantado Dentro De La Religión Pero Dentro De Los Pensadores De Los Niveles De Pensamiento Para Que Las Personas No Acepten Lo Que Está Constituido Que Ellos No Aceptan Y La Gente Dicen Ya Eso Pasó Pelear Con Esto No Es Fácil Porque Cada Uno De Estos Niveles De Pensamiento Lo Que Buscan Es Que No Se Acepte Lo Que Ya Tú No Tienes Que Aceptar Sino Que Está La Constitución Tú No La Acepta La Constitución Tú Simplemente La Cumple Por Lo Tanto A Mi Tú No Tienes Que Aceptarme A Ti No Hay Que Aceptarte Por Favor Vete A Alguien Dile Si Tú Me Aceptas Como Quieras Soy Está Aquí Conmigo Hoy Y Este Nivel Del Cesacionismo Es Terrible Porque Cuando El Cesacionismo Llega A La Mente De La Persona Es Para Por Favor Levante La Mano Levante La Mano Es Para Inhibir El Poder Que Dios Quiere Establecer Sobre Ti Entonces Una Forma De Poder Censurar Detener Marcar Ponerle Una Puerta A Lo Que Dios Va Establecer Sobre Ti Es Levantar El Cesacionismo Cesó Esto Cesó Aquello Y Eso Me Ha Tocado No Le Estoy Enseñando Solamente Porque Esto Lo Enseño Lo Predigo Sino 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 Porque He Tenido La Oportunidad También De Vivirlo Ir A Ciudades A Naciones Donde Dicen Bueno Aquí No Hay No Hay Profeta Nosotros No Aceptamos Apóstoles Nosotros No Creemos Que La Gente Se Caen Nosotros No Creemos Pues Está Bien Ya El Estadio Está Lleno Porque La Gente Estaban Viendo Los Videos Viendo Los Videos La Promoción Por Televisión La Promoción Por Redes Sociales Entonces Desde Que Bajé Del Avión Esa Fue La Primera Nosotros Sabemos Pero Aquí No Se Hace Eso Entonces Llámeme Como Usted Quiere Ponga Rolando Metibier Y Desde Que Estoy Caminando Oí Al Que Me Constituyó Que Me Dentro De Un Rato Todo Lo Que Tengo Te Lo Voy A Transferir Porque Boston Va A Cambiar Se Va A Levantar Una Generación De Jóvenes Y Te Veo Asignado En Esa Asignación Del Cielo Te Veo Asignado Porque Va A Tener Que Romper Para Dar Alguien Esta Listo Aquí Hoy Desde Que Bajé Del Avión Que Voy Caminando Y Me Dan La Noticia Escuche Al Que Me Constituyó Que Me Dice Mira En La Plataforma Hay Una Pareja Que Va Estar Atrás Yo Quiero Que Tú La Llames Le Digo Señor Donde Van Estar Yo Estoy Pensando Cuando Veo Que Llego Al Estadio Digo Donde Está Porque Aquí Hay Demasiadas Personas Y Yo Escucho El Espíritu Digo Está Allá Atrás En Los Files Está Allá Atrás Llámala Se Llámala Fulana De Tal Llámala Por Su Nombre Y Dile A Ella Dile A Ella Que El dinero Que Tiene Guardado Que Se Le Perdió Dile Que Está En Tal sitio Y Que Lo Traiga Mañana Señor Si Yo le Digo Eso Esta Gente Aquí Dile A Ella También Que Su Papá Que Lo Llame Por Teléfono Cuando Estoy Voy Subiendo Yo Estoy Esperando Al Padre Cuando Voy Subiendo Me Dice El Señor Mira A Má De Izquierda Hay Un Hombre Que Tiene Un Problema Serio En Los Testículos Yo Quiero Que Tú Eres Por Él Porque Tiene Cáncer Terminal Y Estoy Buscando Al Pero Pero Yo No Veo A Nadie Yo Señor Lo Que Veo Jóven Aquí Pero En Una Silla Detrás Veo Alguien Que Está Parado Porque Ni Siquiera Podía Sentarse Porque Los Testículos Le Habían Crecido Tanto Que Estaba Parado Encima De Algo Y El Hombre Está En Esta Condición Y Yo Digo Ese Fue Alguien Está Aquí Por Favor Porque Hay Gente Que No Quieren Que Tú Aceptes Lo Que Dios Hizo Sobre Ti Pero Si Ellos Quieren Como Quiera Dios Lo Va A Hacer Así Que El Que Está A Tu Lado Sacúdelo Dile No Eres Lo Que Tú Quieres Sino Lo Que Dios Dijo Y Cuando Estoy Ahí Me Entrega Le Digo Padre Déjame Predicar No Predique Llámala Y Cuando Llamé Una Mujer Que Está En Tal Sitio Ellos No Dijeron Nada Ellos Dijeron Pero Pasa La Mujer Pasa El Hombre Pasan Corriendo Le Digo Cuánto Fue Que Se Te Perdieron No Lo Diga Por El Micrófono Yo Quiero Que Se Lo Diga A Los Pastores Pastores Vengan Suban A Plataforma Cuando Le Dice Eso Yo Quiero Que Tú Lo Busques Mañana Me Dice Dios Que Esté En Tal Lugar De La Casa Porque Tú Hiciste Una Remodelación Si Tú Hiciste Un Cambio Si Pues Está En Un Lugar En Tal Sitio Ahí Está Detrás De Un Ceibo Ahí Está El Paquete Y Mañana Quiero Que Lo Traiga Si Es Así Si No Así Quiero Que Lo Diga También Pero Cuando Estoy Esperando Le Digo Mira Hay Un Hombre Don Usted Tiene Cáncer En La Próstata Antes De Yo Terminar De Predicar Ese Cáncer Desaparece Sabe Que De Quien Era El Papá Del Que Me Estaba Diciendo En El Aeropuerto Por Favor Alguien Está Aquí Hoy Alguien Está Aquí Hoy Tú Tienes Que Saber Que Si Dios Te Constituyó El Hombre No Te Puede Detener La Palabra De Dios Y Yo Veo La Algarabía En El Estadio Porque Estoy En Un Ala Del Estadio Ministrando La Palabra Y Veo La Algarabía Y Yo Digo Señor Y Que Paso Si Yo Estoy De Este Lado Como Escucho La Buya Para Que Lado Cuando Vira Mis Ojos El Anciano Está Corriendo Estoy Sano Yo Vengo A Declarar Que Dios Que Te Constituyó Aunque El Diablo Haya Levantado Lo Que Haya Levantado Todo Va A Desaparecer Porque El Enemigo Piensa Que Te Puede Detener Con Eso Pero Dios Lo Va A Hacer Mujer Dios Lo Va Hacer Corre Corre Levanta La Mano Escucha Dios Lo Va Hacer Contigo Porque Te Marcó 2005 2005 5 De Octubre El 5 De Octubre El 2005 Fue Un Movimiento Del Diablo Contra Tu Vida El Señor Te Cuidó De La Enfermedad Del 2005 2006 Y 2007 Tuviste Que Luchar Mucho Con La Familia En 2008 Se Quebrajó Todo En 2008 Se Rompió Todo El Diablo Se Metió Un 4 De Marzo Puedo Ver Los 4 De Marzo Y Cuando Eso Pasó Tú No Sabías Que Hacer Te Trancaste En El 2010 2010 Te Trancaste En Una Habitación Puedo Verla La Habitación Era Azul Claro Azul Claro Cuando Te Trancaste Ahí Hiciste Unos Ayunos Que Aquí La Gente No Sabe Te Trancaste Con Dios 21 Día El Día 22 Dijiste Señor Voy A Hacer Un Día Más Y Comenzó El Movimiento De Dios Con Tu Hermana Porque Tu Hermana Para Ese Momento Tenía Una Situación Crítica Y Tu Dijiste Señor Ayúdame Yo No Puedo Hacerlo Tu Quería Un Documento El Documento No Estaba Y Cuando El Documento De Repente Apareció Yo Quiero Declararte Hoy Si En El 2017 Dios Te Cuidó Si En El 2010 Dios Te Cuidó 2018 Año De Manifestación De Obrosa Alguien Vino A Adorar A Dios Aquí Hoy Dios No Quiere Fuiste Constituido Dios Fue Que Te Puso No Nadie Tiene Que Aceptar A Miguel Si Tú Quieres A Miguel Fue Puesto Si No Lo Quieres Fue Puesto Si Tú Lo Aceptas Fue Puesto Y Si No Lo Aceptas También Fue Puesto Por Favor Dile A Alguien Fuiste Constituido Está Ahí Todavía El Tercer Pensamiento Por Favor Alguien Que Esté Cerca Ponle La Man En El Hombro Yo Voy A Terminar Ahí Llegó Mi Tiempo Llegó Mi Tiempo Eso Es Trampa Está Ahí Todo Mío Primero Sincretismo Segundo Dislusión Tercero Cesacionismo Cuarto Por Favor Alguien Que Este Al Lado Tuyo Ponle La Man En El Hombro Es La Legalidad En El Cielo La Constitución Del Cielo No Conoce El Concepto Legal El Concepto Legal Es Una Aplicación Para Traerlo A La Tierra Hay Un Principio Antiguo Que Dice Que Tú No Puedes Hablar Legalidad Cuando Solamente Existe Legitimidad La Idea Es Que La Legalidad Es Un Principio Que Es Utilizado Solamente Donde Hay Cosas Irreales Pero En La Constitución Del Cielo No Existe Nada Que No Sea Real Como No Existe Nada Que No Sea Real Es En El Vocabulario De La Constitución Del Cielo La Palabra Legalidad No Existe En El Cielo Tú No Puedes Legalizar Nada Porque Tú Legalizas Donde Hay Cosas Que No Son Originales Por Lo Tanto A ti No Te Pueden Legalizar Porque En El Cielo Tú Eres Legal Desde Esa Perspectiva Estamos Diciendo Que El Nosotros Tratar De Legalizar Lo Que En El Cielo No Es Legítimo Es Lo Que Ha Traído Problemas En La Tierra Con Ministerios Porque Hay Un Ministerio Que Tiene Un Documento Legal Pero No Tiene Una Una Constitución Legítima Entonces Ahora Como Usted Dice Este Ministerio No Es Legítimo Porque Tiene Un Documento Tiene Un Carnet Tiene Una Iglesia Tiene Gente El Hecho De Que Alguien Sea Pastor El Hecho Que Alguien Sea Pastor Y Tenga Gente No Quiere Decir Que Es Constituido Y Legítimo Puede Ser Legal Pero El Hecho Que Sea Legal No Quiere Decir Que Sea Legítimo Porque Eres Legal Para Que El Hombre Sepan Que Está En La Posición Pero Es Legítimo Aunque No Tenga El Documento Es Como Tu Hijo Tu Hijo Si Si Tiene Acta De Nacimiento Es Tu Hijo Si No Tiene Acta De Nacimiento Es Reconocerlo Es Tu Hijo Y Si No Quieren Reconocerlo Es Tu Hijo Pero El Que No Es Tu Hijo Pueden Sacarle Acta De Nacimiento Pero No Es Tu Hijo Alguien Está Aquí Por Favor Hoy El Problema Que Tenemos Hoy No Es Con La Maldad Mi Lucha Hoy No Es Con El Pecado Mi Lucha Hoy No Es No Vamos A dejarlo Ahí Mi Lucha Hoy No Es Con Lo Que Nos Persigue Mi Lucha Hoy Es Con Lo Evangélico Porque Hay Hay Gente Que Están En La Fila Pero Están Actuando Conforme a Las Reglas De Los Que Están Fuera De La Fila Hay Gente Que Están Constituidos Y Están Hablando Y Actuando Conforme A Lo Que Están Buscando Legalidad Lo Único Que Debe Ser Legal Aquí Son Aquellas Cosas Que Es Para Que El Hombre Sepa Que Dios Nos Puso Pero El Peligro Es Que Nos Nos Pongamos Y Dios Nunca Nos Haya Puesto Quiero Que Te Agarre Al Que Está Al Tuyo Agárralo La Palabra La Palabra Que Aparece Catertemi Es Que Ya La Palabra Que Aparece Catertemi Fuiste Puesto Ahora Por Que La Gente No Se Ven Catertemi Por Que La Gente No Se Ven Puesto Esta Es La Razón Nunca Tu Cuerpo Puede Llegar Donde Tu mente Y Tu Espíritu No Lo Vieron Primero Tiene Que Levantarse Una Mujer Tiene Que Levantarse Un Hombre Que Diga Ellos 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 Lo Están Viendo Pero Lo Que Yo Estoy Viendo Allá Lo Que Yo Estoy Viendo Allá Atrás Es Tan Grande Y Tan Poderoso Catertemi La Gente Dicen Es Que Yo No Veo Nada Y Tú Te Viras Y Le Dices Es Que Lo Que Dios Constituyó Tú No Tienes Que Verlo Tienes Que Aceptarlo Y Tú Estás Caminando Hay Alguien Que Va A Tener Un Levantamiento Glorioso Hay Una Mujer Que Dios La Va A Levantar Y Aunque Las Personas No Quieran Aceptar Lo Que Tú Eres Ellos Van A Tener Que Aceptar Lo Que Tú Eres Sabe Que Aunque Nadie Lo Mire Van A Tener Que Mirarlo Te Catertemi Yo Entendí Con Esto Que Lo Mejor En La Vida Es Tú Actuar Donde Fuiste Constituido Tú Fuiste Constituido En Un Área Ahí Es Donde Tienes Que Levantar Fuiste Constituido En Otra Área Ahí Es Donde Tienes Que Levantar Ahora Cómo Lo Y Ponle La Man En El Pecho Por Favor Es Una Expresión Hebrea Que Se Mezcla En Unos Conceptos Griegos Que Se Llama Didomi Y Sabe Lo Que Significa Didomi Cuando Dios Te Da Pastor Cómo Así Una Cosa Es Lo Que Tú Quieres Dar Pero Dios Hizo Así Constituyó Voy A Levantar Voy A Constituir Un Loco Voy A Constituir Una Loca Un Hombre De Autoridad Llamado Miguel Y Miguel Dice Ya Yo No Quiero Señor Y Dios Dice Didomi No Eres Tú Soy Yo Que Lo Estoy Dando Soy Yo Que Hay Un Movimiento Del Cielo Que Viene Sobre Tu Vida Aunque Ellos No Te Acepten Está Hecho Aunque Ellos No Te Quieren Está Hecho Miguel No Importa Que Nadie Te Quiera Fuiste Constituido Pastor No Me Quieren Te Constituyó Dios Pastor No Me Buscan Te Constituyó Dios Yo Vengo A Marcar Proféticamente Ministerio Gente que Dicen Es Que No Me Quieren Si No Te Quieren Está Bien Es Una Señal De Que Fuiste Constituyó Agarra Esa Mujer Agárrala Eres Apóstol Del Cielo Eres Mujer De Dios Puesta Con Autoridad Aunque No Te Quieren Aunque No Te Aceptan Pero Dios Te Puso Y Te Digo Algo De Bro Shad Dara B B Hay Unos Espíritu En Inglés Que Te Persigue Alguien Que Me Traduzca Corre Corre Porque En El 2007 Te Hicieron Algo Muy Fuerte Le Bro Shandara B B B Oh Le Munch Yo Lo Sé Tranquila Hija Yo Sé Lo Que Estoy Haciendo Fui Constituido Pero Ya Sabe De Que Estoy Hablando Es Que Son Personas Que Hablan En Inglés Solamente Y Te Levantaron Una Calumnia Muy Fuerte Para Destruir Tu Vida Y Tu Ministerio Y Cuando Ellos Te Conocieron Que Hiciste Amistad Con Ellos Ellos Pensaron Que Tú Ibas Ser Sometida Y Pisada Por Ellos Porque No Querían Aceptar Quien Tú Eras Y Te Invitaron A Un Congreso Y Cuando Te Invitaron A Ese Lugar Fue Para Humillarte Y Lloraste Mucho Para Que Sepas Que Dios Te Estaba Viendo Te Metiste En El Baño De La Mujer Agárrala Agárrala Y Lloraste Mucho Y Cuando Estaba Ahí Llorando El Espíritu De Dios Te Hablo Y Te Dijo Yo Soy Que Te Voy A Levantar Yo Soy Que Te Voy A Poner Yo Soy Que Te Voy A Ubicar Aunque Las Personas No Lo Entienden Aunque Las Personas No Lo Ven En El Nombre De Jesús Padre Toca Ahora Su Vientre Porque Esas Molestias Te Dan De Tiempo En Tiempo Nunca Más Te Van A Dar En El Nombre De Jesús Hay Algo Que Yo Quiero Que Tu Sepas Dios Funciona Diferente A Nosotros Dios Lo Hace En Su Método Y Dios Comienza A Restaurarte Cosas Que Pasaron Que Van A Suceder Y Que Están Sucediendo Esa 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 Pero La Mente De Nosotros No Entendemos Lo Que Esa Constitución Porque Dios Te Constituyó Por Encima De La Gente Por Encima De Tu Pecado Por Encima De Tus Errores Dios Te Constituyó Porque Él El Primero Cedió Jesús Cedió A Sí Mismo Y Cuando Él Se Da A Sí Mismo Él Dice Yo Voy A Levantar Gente Que Yo Lo Voy A Dar Por Lo Tanto No Es Que Tú Quieres Ser Profeta Es Que Dios Te Levantó Y Te Dio A La Gente Como Profeta No Es Que Tú Quieres Ser Predicador Pablo Dice Fui Constituido Como Predicador Del Evangelio La Gente Le Dice Pablo Como Va A Ser Y Pablo Dice Le Digo La Verdad Cual Es La Idea Que Cada Vez Que Dios Constituya Un Hombre Se Levanta Un Grupo Que No Quiere Aceptar La Constitución El Problema No Está Con Los De Afuera Porque Los De Afuera No Pueden Afectar A Alguien Que Está Adentro El Problema Está Con Los De Adentro Que No Quieren Verte Constituido Aunque Lo Está Por Eso Es Que Tú No Necesitas Que Nadie Te Acepte Tú No Necesitas Que La Gente Te Digan Si Tú No Necesitas Que La Gente Digan Que Está Bien Si Lo Hiciste Porque Dios Te Dijo Y Está Bien Pastor Y Si Cometí Un Error Quiero Que Entiende Esta Parte De La Constitución Por Eso Toda Constitución Tiene Algo Que Se Llam Enmiendas Y Las Enmiendas Son Para Corregir Dentro Del Proceso Evolutivo Todo Lo Que En Medio De La Constitución Falle La Constitución En Si Misma No Va A Fallar Lo Que Van A Fallar Son Algunos Artículos Que Con El Tiempo Hay Que Cambi Pastor Dígamelo En Español Tú Eres Un Artículo Y Hay Momentos Que Hay Cambiarte Hay Momentos Que Hay Hacer Arreglos Contigo Hay Un Momento Cuando Te Siento Oxidado Oxidada Tú Dices No sé Qué Hacer Pero Dios Dice Yo Te Voy A Cambiar Ahora Yo Voy A Cambiar Lo Que Está Viejo Lo Voy A Poner Nuevo Lo Que Le Faltaba Movimiento Le Voy A Dar Movimiento Por Eso Es Que Didomi No Es Si Tú Quieres Es Probable Que Miguel Se Puede Meter En Una Batea Te Puede Meter En Un Cuarto Te Puede Meter En Una Habitación Es Probable Que Yo Me Vaya Donde Sea Pero Dios Me Va A Decir Soy Yo Fui Yo Que Te Puse Fui Yo Que Te Dí A Ellos Ahora Tú Vas A Decir Señor No Me Quieren Y Dios Te Dice Yo No Te Mandé Para Que Te Quieran A Ti Yo Te Mandé Para Que Me Amen A Mi Si Tú Lo Que Tienes Que Cumplir Lo Que Yo Te Mandé Hacer Pastor Profeta Levanta La Mano Hoy Aunque La Gente No Te Quieren Aunque La Gente No Te Acepten Está Constituido Didomi Didomi Dios Te Está Dando No Es Que Tú Lo Estás Pidiendo Dios Te Está Dando Donde Está El Otro Aspecto Aquí Es Que Didomi Expuesto No Por Los Impíos Expuesto Por Nosotros De Las Catorce Palabras Que Hay La Primera Catertismo Lo Que Implica Es Que Dios Lo Hizo Pero Didomi Expuesto Sabe Por Que Pregúntele Yo Le he Preguntado A Muchos Mis Amigos A Mis Pastores Hijos Espirituales En Diferentes Naciones Cuál Ha Sido El Sufrimiento Más Grande De Nosotros No Ha Sido El Diablo Nuestra Persecución No Ha Sido Por Satanás Nuestra Persecución No Ha Sido Por Los Demonios Los Demonios Lloro Y Los Reprendo Yo Entro Intimidad Con El Señor Declaro La Palabra Y Ellos Corren Aquí Hay Colegas Aquí Hay Colegas Hombres De Dios Que Han Tenido Que Luchar Con Esta Situación Que De Repente Usted Está Amado Y De Repente Está Odiado Que De Repente Usted Lo Acepta Y De Repente Lo Rechaza Que Golpean Sus Hijos Que Golpean Su Familia Que Usted No Sabe Que Hacer En El Ministerio Que Hay Un Momento Cuando Usted Quiere Entregar Y La Fuerza Humana No Da Y Tú Dices Padre Suéltame Ya Yo No Quiero Esto Yo Quiero Irme A Trabajar En Otra Cosa Y Ahí Viene La Palabra Didomi Tú No Fuiste Que Te Pusiste Fui Yo Que Te Puse Ellos No Te Tienen Que Amar Ellos Simplemente Tienen Que Obedecerte Y Ahí Es Donde Tu Cuerpo Es Quebrantado Pero Viene La Segunda Pregunta Padre Y Y Ahora Porque Mis Críticos No Son De Afuera Son Los Que Oran Conmigo Son Los Que Escuchan Mi Propio Mensaje Tal Ver Adorador Está Diciendo El Que Escucha Mi Música Tal Ver Músico Dice El Que Disfruta Mi Instrumento Señor Que Hago Porque Yo Quisiera Salir Corriendo Ya Yo No Aguanto Más Y Ahí Es Donde Viene La Depresión Ministerial Ahí Es Donde Viene El Desgaste Ministerial Ahí Es Donde Viene Que Los Hijos De Los Ministros No Quieren Ser Pastores Ahí Es Donde Tu Te Das Cuenta Que El 80% De Los Hijos De Pastores No Son Pastores Y Esa Es La Parte Que Va A Tener Que A Lidiar Que En La Próxima Sección Voy A Trabajar Pero Pastor Que Voy A Hacer En Esta Condición Como Yo Reprendo Al Evangelico Como Yo Reprendo Yo Sé Que Como A Mí Todos Los Pastores Hombres Hombres Dios Que Están Aquí Le Ha Pasado Y Tú Dices Señor Si Peleo Con Ellos Pierdo Como Quiera Si Discuto Con Ellos Pierdo Como Quiera Que Hago Y Ahí Es Donde Viene La Constitución Ahí Donde Viene El Poder De La Constitución Ahí Es Donde Nos Damos Cuenta Que Nosotros Estamos Por Nuestra Voluntad Ahí Es Donde Nos Damos Cuenta Que Lo Que Dios Está Haciendo En Nosotros Más Que Cualquier Cosa No Es Ni Siquiera Haciéndote Saber Es Dando A Conocer Lo Que Él Ya Hizo Pastor Como Lo Hago Es Probable Que Tú Tengas Ideas Es Probable Que Tú Tengas Concepto De Cómo Hacerlo Pero Quiero Dejarte Esto Bien Claro Dios Te Constituyó Tú Te Acepta Está Constituido Si No Te Acepta Está Constituido No Importa Con Lo Que La Gente Quieren Decir Pastor Pero Cómo Lo Hago Yo Quiero Enseñarte Cinco Principios Que Te Va A Ayudar A Cómo Hacerlo La Primera La Primera Forma No Discuta Con Ellos La Segunda Manera Déjalo Pasar Porque Ellos No Lo Están Haciendo Porque No Te Quieren Yo Me Fui Al Monte A Orar Y Cuando Estoy Orando Por Esta Razón Y Le Señor Pero Ellos Me Conocen Ellos Saben Quien Soy Yo Ellos Saben Lo Que Yo He Hecho Por Ellos Ellos Saben Que Yo Lo He Ayudado En Finanza Y En Cosa Y Cuando Estoy Llorando Escuche La Voz De Dios Que Me Dijo Hijo No Es A Ti Que No Te Conocen Es A Mi Que No Me Conocen Hasta Que Van A Levantarse En Contra De Lo Que Yo Constituí La Tercera Cosa Que Quiero Enseñarte A A Partir De Hoy Todos Debemos Tener Alguien Donde Costemos Nuestra Cabeza Alguien Con Quien Hablar Alguien Con Quien Compartir Necesitamos Alguien Donde Tu Puedas Contar Tus Penas Donde Nuestra Familia Pueda Hablar Todos Necesitamos Alguien Alguien Que Te Puede Orientar Una Persona Que Tenga Carácter Principios Y Una Familia Establecida Lo Último Que Quiero Enseñarte Es Que La Constitución De Dios No Puede Ser Cambiada No Puede Ser Quitada Dios Te Acepta Te Puso Y Te Llamo Lo Bendigo En El Nombre De Jesús Les Co Puso Motiv K Improv Ortom K Motiv Mid